Yo, 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 ¿qué pasa gente? Pues nada, os aviso con tiempo de que mañana es el drop de Wax Arena Se venderán, no sé si estas tres cajas o solo las principales, que es la que pone Gota próximamente Que está traducido, es drop próximamente y bueno, vienen a ser una mezcla de las colecciones que forman parte de este proyecto Y que suman puntos para las batallas que me imagino que sucederán La caja contender contiene tarjetas exclusivas de nuestra colección asociada Estas cartas tendrán un valor especial cuando se usen en combinación con tus personajes Habrá dos variaciones de caja que contienen 15 o 5 cartas respectivamente En cada caja encontrarás una o tres de cada una de las cinco colecciones participantes Cuatro posibles rarezas por cada carta 70% de probabilidad de aparición de rarezas comunes, que te dará 5 de poder Las épicas, un 25% de que te salgan épicas, que te darán 10 puntos de poder Un 4,8 de probabilidad de míticas, que son 40 puntos de poder Y un 0,2 de rarezas inmortales, que son 150 puntos de poder Estas serán las cajas que, digamos, darán bonificación a tu personaje Y esta yo considero que esta es imprescindible Imprescindible digo porque estas, según las colecciones, las puedes encontrar en el Market Secundario Y aún así compraré Pero estas sí que solo se podrán conseguir En la preventa que hagan los de Wax Arena Entonces la caja de personajes contiene los personajes principales de Wax Arena Battle Game Que se publicarán en el juego y en tu perfil público Cada uno de estos personajes tendrá características únicas Y se personalizará aún más gastando sus puntos de poder y aumentando sus atributos Más detalles próximamente Y esto, cajas de cosméticos, pues eso Me imagino que 5 espacios cosméticos para fondos, elementos de halo, espada, pecho, hombros y máscaras Pero bueno, mañana viene esta Os aviso con tiempo para que os preparéis ¿Vale? El link del drop todavía no está disponible O por lo menos yo no lo he encontrado Y nada más Solo quería dar esta advertencia para que estéis todos Para que lleguéis a tiempo Vamos Así que nada más gente Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!